Bueno, seguimos con el número 9 Y ahí sí, ahí vienen los cocodrilos Ahora sí Con el que empezamos el video Este animal produce mil muertes al año Y luego aquí lo que dice es El Capitán Garfio tenía razones para huir de ese temido cocodrilo En Peter Pan Los cocodrilos son los animales que más muertes causan en África Mil muertes al año, pues ya es un número considerable Oye, había una película que se llamaba Cocodrilo Que estaba basada en la vida real De un cocodrilo gigante en un lago de África Que mató a miles y miles de personas africanas Después de mucho tiempo lo cazaron, ¿verdad? Y lo abrieron a sus estómagos Y tenía cientos de partes de huesos humanos Y piernas y todo No sé si se acuerdan de esa película Ya es viejita No, no, no me suena Está buena, ¿eh? La vi, se llama Cocodrilo Y está basada en una historia real De un cocodrilo gigante en África Mató a miles de personas Allá, miles de africanos Te lo recomiendo, veanla De hecho, sí De hecho, bueno, aunque también en África Matan mucha gente los cocodrilos En Australia es donde tienen los cocodrilos más grandes Que se conocen del mundo Los cocodrilos de agua salada Son animales muy, esos sí son animales muy agresivos Con el ser humano Y pues también causan Una buena cantidad de muertes al año Eso lo mencionaba mucho El extinto cazador cocodrilo Steve Irwin Que pues, por cierto Era oriundo de aquel país Y bueno, en el número 8 Está la Ascaris Que son 4.500 muertes al año La mayoría de los casos de muerte ¿Perdón? ¿Las cómo dijiste? Ascaris Ajá La mayoría de los casos de muerte Por este gusano Es un gusano Ha sido por niños de países subdesarrollados Este parásito se instala En el intestino delgado Y causa diarreas Anemias y vómitos Es otro animal también pequeño Que hay que tener cuidado Y pues Aquí no dice exactamente De qué países subdesarrollados es Pero pues por la foto que estoy viendo Me suena que es un país como ya amazónico Allá de Sudamérica Es que lo Lo de los gusanos como parásitos Es algo muy común en Latinoamérica De hecho Es por eso que Se estila mucho Que cada 6 meses Las familias compren Un desparasitante Y Y lo consuman precisamente Para evitar eso Es precisamente porque Esos animales Están dentro de la carne De 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 Que uno Consume Que uno puede consumir Ya sea en la casa O en la calle O lo que sea Y por lo que se ve aquí Que dice Que afecta a los intestinos Tiene una gran resistencia A los jugos Gástricos Así que No hay que hacer confianza Cuando Vayan a comer algo de Ese tipo de carnes Y eso es bueno Este Longitudes kilométricas Aguas Ah sí Longitudes kilométricas Muy cierto Centro gusanote Bueno En el lugar En el puesto número 7 Viene lo que es La mosca Set C No sé si lo han escuchado Yo sé La famosa mosca del sueño Del mal del sueño Esa produce Una cifra De 10 mil muertes Al año Aquí ya vienen Los pesos pesados De las muertes De humanos 10 mil muertes Al año Oye Pero si Bien me acuerdo De las clases De biología Tengo entendido Que no es tanto La mosca Set C Sino el parásito Que contiene La mosca Que es lo que se instala Y causa El mal del sueño Bueno Pero digamos Que el animal Pues lo produce Es el que lo Ahora sí que lo Lo inyecta en el organismo Y por eso le ponen Como digamos El autor intelectual De la De esa masacre De humanos Yo más bien Este Les daría Le daría El debido crédito Creo que el Nombre del parásito Era Trepano No Tripanosoma Eso No estaba tan errado Tripanosoma Este Africansis ¿No? Una cosa así Pues aquí nada más Menciona Que son portadores Del tripanosoma Un parásito Que causa La tripanosomiasis Humana africana Más conocida Como la enfermedad Del sueño Tripanosomiasis Sí O sea ¿Te pica la mosca? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo está eso? ¿Te pica la mosca? Funciona como El mosquito Del El mosquito Aedes El del dengue Ajá Tienen el virus Este No les pasa nada Al Al vector Se llama al animal Que contiene El virus El parásito Ajá Lo transportan Este Pican E inyectan El El virus O el parásito En este caso El parásito Y ahí es donde empieza La enfermedad Claro Este El vector En cuestión No va precisamente Con la intención De Inyectarte el virus O el parásito Ellos Son Estematófagos Como los Son transmisores Pero ¿Y esa enfermedad Les da sueño A la persona? Sí No sé Como una especie De debilitamiento O sea Ya no Dejan de comer Este Como el dengue Y al final Pues Creo que también Hay espasmos Hay fiebre Y pues Eso los termina Toda esa combinación De síntomas Los termina matando Tengo entendido Y Y también Este Les causa Mucha somnolencia Y pueden llegar Hasta dormir Hasta 18 horas Un enfermo De eso Por eso se llama El mal del sueño Y finalmente Duermen para siempre Oh sí Bueno En el número 6 Tenemos los Chinches asesinos Y esas nos traen 12 mil muertes Al año Este pequeñísimo Animal Vuelve a llevarse El puesto Al más mortífero Y una vez más La razón es que Es el portador De un parásito Que causa La enfermedad De Chagas Ah sí Se le ha Oído La enfermedad El número 5 Me sorprende Bastante Porque aquí Habla Que son caracoles De agua dulce Caracoles 20 mil muertes 20 mil muertes Al año Caracoles De agua dulce Me imagino Que tienen Algún tipo De toxina Son los portadores De un parásito Llamado Este mortal Que causa La esquistosomiasis Esquistosomiasis ¿Y esto Se los comen Las personas O algo así? En Francia Pues me imagino Que se los comen Porque no creo Que aquí no dice Nada de que piquen Que muerdan Simplemente Son portadores Así que Creo que también Hay mucha gente Que le gusta comer Cosas exóticas Y pues son los Que se meten Ellos solo se meten En problemas Bueno Aquí en la Aquí que son las ostras ¿No? Si no están bien lavadas No, a mí Yo una vez fui A un restaurante De mariscos Me dieron unas ostras No sé si se las lavaron bien Pero Me pegó Mal Temperatura Diarrea No Me caí en cama Sí, esos animales Son Son buenos Para Una intoxicación Sí, probablemente Te dio Una salmonellosis O algo así O una tifoidea No sé Como tres días Duré ahí en la cama Antes no me morí También Sí, suena como A salmonellosis O una cosa así Y bueno Ya se viene cerrando El cerco De los animales Más Más acá Más mortales Y en el número cuatro Tristemente Digo Porque es de mis animales Favoritos domésticos Los perros El mejor amigo del hombre También es uno de los más Asesinos De los seres humanos Los perros al año Tienen 35 mil muertes Es la cifra Que me quita este lugar Y pues aquí habla Que es principalmente Cuando tienen la rabia Pueden convertirse En uno de los más Grandes asesinos Del ser humano Hay que recordar Que la rabia Es un virus Y persona Mordida por rabia Ya prácticamente Si sobrevive Ya no queda bien Y todo el resto De su vida Va a tener Ese padecimiento No Nadie sobrevive A eso Hay casos Son Es un caso Es un porcentaje Muy bajo Pero si ha habido Personas que han Han sobrevivido Pero ya no quedan No quedan bien No porque La fase final De la rabia Es una encefalitis Pero tengo entendido Que hay personas Que las han Puesto algún Medicamento antirábico Para controlar No para Curar No Es porque Realmente no hay No hay una cura O un suero Contra la rabia Al Virus Este Tienes que Ponerte la vacuna Antirábica Y te Desde el momento De la mordedura Tienes Más o menos Un mes Mes y medio Para ponerte La vacuna antirábica O si no Van a empezar Ahora Va a incubar El virus Y van a empezar A presentarse Los síntomas Y una vez Presentados los síntomas Bueno Ay No hay nada Que hacer Por ahí Escuché que Los Que se inyectan No sé cuántas Inyecciones Alrededor del ombligo ¿Es cierto eso? Sí Eso es cierto Eso es muy cierto Sí Son Diez inyecciones Más o menos Alrededor del ombligo Sí Y es muy doloroso Bueno A pesar De lo de la rabia No sé si se acuerdan Aquí también En los noventas Aquí en Tampico Fue muy sonado De un perro Que mató A un niño Que andaba Recolectando ciruelas Ah sí Era un bulldog Me parece A un bulldog Exactamente Se subió A la barda El niño Recolectaba las cibales De arriba De la barda Se cae Y cae del lado Donde estaba el perro Y lo mata De hecho Al perro Lo sacrificaron Días después ¿Verdad? Pero para quitarle El niño Lo traían En el hocico Todavía O sea Fue una noticia Muy lamentable Aquí en la zona En los años noventas Yo todavía me acuerdo Salieron los periódicos Y la televisión Sí, sí me acuerdo Del niño de los ciruelos Eso sonó Por allá de los Del noventa y siete Noventa y ocho Me parece que fue Sí, como No, como Un poquito antes Como noventa y cinco Noventa y seis Por ahí Por ahí aquellos años Diga que Bueno, aquí Hacemos un pequeño Paréntesis En cuanto a los perros Hay que tener mucho cuidado Porque hay mucha gente Imprudente Que tienen mascotas Que son bravas Y las dejan en la calle Aquí sobre todo En la ciudad de La Paz Hay mucha gente Que camina Vas caminando Y de repente Sale el perro De la nada Y me metes en problemas Porque Bueno, también De hecho Esa gente inconsciente Debe saber que también Se va a meter en problemas Porque le puede Se puede caer una buena demanda Así que para aquellos Que tienen perros La recomendación es esa Que Que si su perro es bravo Pues Deben tener un lugar adecuado Para no evitar Un daño a terceros O mejor tengan gatos En todo caso Exactamente Son más En ese aspecto Son un poco más inofensivos Que los perros Así que como el meme Del chavo este Que con las soluciones Este complicadas Gatos Pues si O tortugas Esas no Pues te dan una mordida Pero pues no te van a matar No, no A lo mucho Este Las garras que tienen Y ya Y bueno Se viene el número 3 Así el top 3 Los más Los más pesados De los pesados Si el video te gustó Por favor regalanos un buen like Eso nos ayudaría en el canal También te pedimos Que te suscribas Que es gratis Y active la campanita Para esta Y más notificaciones Muchas gracias Hasta la próxima amigos Está guay Me gusta Vale Adiós